Se habla de, por ahí, de algunas versiones de que te interesa el fútbol suizo y con borde. ¿Sabés algo? ¿Te dijo algo tu representante? ¿Tenés alguna novedad? No, mirá, yo che las vacaciones y leí eso, pero ni desde el club ni mi representante me comunicaron nada, así que, más sabiendo que la intención de los dirigentes es que me quede, es seguro que voy a seguir acá. Juan, cuando llegaste a Talleres, llegaste en B Nacional, esperabas ser titular en el equipo, independientemente de la categoría que estés, ¿estás contento? ¿Encontraste lo que buscabas en Talleres cuando cambiaste el rumbo? Sí, esa era la idea. Llegué siendo otro jugador y lo cierto es que en estos dos años creo que el club ha crecido mucho y yo también lo hice a partir de ese crecimiento institucional, así que estoy muy contento. Juan, se viene la pretemporada, el viaje a Salta y después el Clásico. ¿Cómo se plantea? ¿Es el primer gran objetivo que tienen en el año? Sí, sabemos que es corta porque el inicio del torneo, que es el objetivo principal, no está muy lejano, son un poco más de tres semanas, entre medio la parte fuerte en Salta, el Clásico al regresar a Córdoba, así que son varios objetivos a corto plazo que tenemos. Gracias.